Bueno, y ahí un día le digo... ¿Sabes cómo está Serrano? Y está estable, está estable el Roli querido, está estable, que es un montón. Vamos a desearle de la calle. Sí, vamos a desearle, gracias Mierda, gracias. Lo tenemos al amigo ahí. Muy querido, no lo miente. Muy querido. No, tan bello que... Así que lo tenemos al gordo ahí peleándola y estamos todos los amigos... Pero no se sabe el accidente cómo fue todavía. Él vistió al auto de adelante. Sí, no sé exactamente, la verdad que no se sabe decir. No sé exactamente, sé que... Está mejor con su condición, a lo mejor se dio un golpe fuerte y... No sé. Iba a hacer una función porque estaba haciendo un... Venía de Córdoba. Ah, venía. Venía de Córdoba, venía de Córdoba, se hace su temporada de verano en Córdoba, que él siempre iba mucho. Sí. Y bueno, habíamos hablado esa semana y bueno, venía el fin de semana para acá y bueno. Ojalá ojalá se puede venir. Ojalá, está ahí peleándola el gordo. Ojalá. Ojalá. Sí, va a salir ese... De sin vehículo.